En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Concluyeron este sábado las actividades del primer congreso Bioin, organizado por el Consejo Estudiantil de la Facultad de Farmacobiología de la Universidad Michoacana. En el evento de dos días se discutieron temas vinculados con la bioética, en la investigación científica. Fueron convocados 415 estudiantes de la licenciatura y 27 profesionistas del área. Ahora, el día 22 de junio del año 2013, estudió un parámetro popular en el primer congreso y hoy, organizado por el Consejo Estudiantil de la Facultad de Farmacobiología de la Universidad Michoacana, que se animó la herida, muchas felicidades. Entre los ponentes, el rector Salvador Jara Guerrero expuso la conferencia de la cosa de a la persona para presentar el dilema de los límites del ser humano y la definición de persona en el tratamiento de las investigaciones académicas. Actividades como estas es precisamente lo que nos hacen a ustedes crecer como estudiantes. Hay cosas que son solo cosas, muy bien, y cosas que sí podemos darles un instante, como de persona, de algo más de especie. El compromiso es mantener estos foros en farmacobiología. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.